Ahora pasando al penúltimo de modelos truncados. Vamos a empezar con modelos censurados. ¿Qué es un modelo censurado? ¿Qué es un modelo censurado? ¿Pero qué quiere decir censurado? Digamos que hay un límite CI. Hay personas, por ejemplo, que hacen encuestas del diario que no quieren decir o sea, piensan que no es un dato, o algo así. Entonces, está la opción de no, pues gano 500 pesos, gano 1000 y el máximo es como gano arriba de 10.000. Entonces, si alguien gana 11.000, tú ya no lo sabes. Lo único que sabes es que gana al menos 10.000. Entonces, ese sería nuestro límite de censura, en este caso. lo importante aquí podría ser de que la probabilidad de que WI, o sea, que como nuestro valor, sea igual al valor, al límite de censura, dado XI, esto es igual a la probabilidad de que YI sea mayor o igual a CI dado XI. ¿Ok? YI viene siendo, se comportaría como una variable latente. YI ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Esto es de 1. YI es igual a 1. Sí. YI es mayor o igual a CI. Si el salario se pasa de 10.000 pesos, pues capturar como YI. Y aquí vamos a poner a Y. Sí. el salario este, es menor a C casi 10.000 pesos, o igual. Y si alcanza a estar en los datos o igual. Entonces, esto se puede calcular la probabilidad es igual a 1. ¿Ven aquí? Suponiendo que eso no es igual. Y menos XY Y entre Y entre era básicamente la probabilidad. Igual no creo que el examen al cual yo voy enfocado no creo que venga la derivación del modelo, sino a la la intuición. Y si literalmente está censurado Y aquí por ejemplo la probabilidad de que esto sea menor a CI viendo el mismo patrón, aquí tendríamos la probabilidad de que esto sea menor a CI. donde aquí podemos interpretar como que probabilidad de observar de observado y la probabilidad de no observarlo. Entonces, es y pues eso es el modelo censurado cuando el modelo los valores los llegan hasta un límite. en el modelo truncado diferente en el modelo censurado tú al menos ves las Y otra vez el bueno más bien hay datos faltantes en Y aquí que sería el ingreso sin embargo en el modelo truncado hay datos faltantes en todo o sea esto es cuando no tenemos información por una parte de la población para por ejemplo eso es cuando nos generan missing values este podría ser también relacionado con la descripción por ejemplo si un ejemplo de que una encuesta que pregunta a los egresados qué tal les va en su vida laboral pues regresar va a estar un poquito inflada ¿por qué? porque los que les va bien van a ir y van a contestar la encuesta y van a decir no me va muy bien pero los que les va muy mal ellos ni siquiera van a ir o sea y ahí los datos de estos chavos que tú no estás encuestando pues ya te van a acercar tu análisis entonces el modelo truncado es eso donde c1 también es como un límite de truncación y aquí es donde nace otro modelo que está relacionado a los dos que es el de gx que es básicamente un modelo de tobit que aquí tiene unos supuestos donde suponemos que siempre observo x y ah no a ver que siempre observamos las variables para x ok siempre observo las variables para x para x y el otro es que ay es como si fuera una variable latente donde la y la observo solamente si que esto o sea z llama más un error es mayor o igual a 0 cuando yo saco esta esperanza la esperanza de y dado z y dado el error de esta variable que depende si veo mi variable o no esto me va a dar x beta más la esperanza del error dado v el error que está en y que y sería la típica de que y es igual a x beta más u error o sea el error dado el error este entonces esto siendo una derivación matemática usando este análisis estadístico podemos llegar a que esto es igual a un factor multiplicado por la razón la razón inversa de mil de z de z gamma que básicamente es la función de distribución lo podríamos ay me equivoqué aquí digamos que para uno normal esta sería esa o también se podría ay también se podría representar como creo que es así f entre 1 menos que viene siendo la la pdf entre la cdf la función este de probabilidad entre la acumulada y aquí siempre piden que z que todas las x estén en z de preferencia o al menos una parte pero que al menos una z no esté en x eso es lo que pide este modelo de supuestos y pues este sería más o sea no me quise exploder tanto porque ya ando cansado pero pues cualquier duda ahí me pueden preguntar o sea no hay o sea no hay que sea no hay que sea no hay